Muy buenas tardes amigos míos, jóvenes inquietos, aquí estamos una vez más aquí en la ciudad de San Francisco viendo una de las atracciones que hay, que es las calles angostas para abajo pero la vista es sensacional, miren, miren el paisaje Ok, vamos, vamos Hay paradito, Dari, para que salga, mira Supuestamente Hablale, contentele a Mario y decirle que estoy grabando No me contestan Oito, te voy a contestar Ja, ja ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Vamos a ir a caminar ¿Dónde? Vamos a caminar ¿Dónde está? 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 De aquí salen un montón de postales ¿Dónde está? 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 ¿Es verdad? La vista está chulada. San Francisco, California. ¿Qué pasa? Sí, porque esta es una de las atracciones de aquí. ¿Por qué no están tan coloridos como en el verano, quizás? O las fotos que tomaron para... Y aquí han hecho muchas películas. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Esas películas que he visto que han sido filmadas aquí. En esta calle. Ahí está entonces la película. Por aquí ya puede tomar otra toma. Porque hasta que llega hasta el Civic Center es un montón de tiempo. O sea, donde es la misma. La ciudad de Guadalajara aquí venimos bajando a pie en las gradas de la calle aquí si venís a pija compadre, bye amigo te vas a hacer mierda con una de las casas o te vas a llevar a alguien así es que es mejor venir buen y sano porque quedaba zampado en algún en alguna casa o este es una de las actividades que se ha llevado a la calle de las fracciones que hay en san francisco ya te imaginarás si se pone el gobierno a poner a decir solo por pasar aquí un dólar solo por pasar un dólar hace millones de billetes que te vayan a ver que te vayan a ver esta es la atracción el basil han hecho varias movies en esta calle y La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video